Hola a todos, magikericos y magikerigas del señor y estamos aquí en otro vídeo de spoilers de estos tan cortitos que os gustan tanto, vamos con esta carta, Oaz de Ayani, ya era hora de que saliera el Oaz de Ayani y yo creo que esta carta es importante tanto por el lore como porque la carta en sí mola, como que el dibujo está guapísimo pues está aquí Ayani un super putero chocando a los 5, diciendo que hasta que todos no encuentren su lugar yo seguiré en la guardia, vamos, que Ayani se une al equipo de los Power Ranger Plainswalker barra Tina América y vamos a ver lo que hace la carta, es un encantamiento legendario como todos los Oaz, por dos manas, muy baratito que dice, cuando la Dayani entra al campo de batalla pones un más uno más uno, un contador más uno más uno en cada criatura que tú controles, y los Prince Walker que yo casté cuestan uno menos es una carta ciertamente con dos habilidades muy interesantes, poder pumpear tus bichos estos colores son evidentemente Green White Humanos, una baraja semi agresiva o mid range y nos da la gracia de que los Prince Walker nos cuestan uno menos, como por ejemplo el mismo Ayani que ya por 4 o por 5, yo no recuerdo, creo que costaba 6, por 5 ya no sería tan malo o incluso Gideon, el Gideon que está super tocho en estándar, por 3 manas se hace la verdad que muy pepino y es una carta muy bien balanceada, una carta buena que si encuentra su lugar en estándar se jugará y si no, pues no se jugará y nada más, decidme en los comentarios que os parece esta carta y, ah bueno, se me olvidaba, hemos llegado a los 200 suscriptores bien, muchísimas gracias a todos ya haremos algo bonito, aunque el especial gordo, recordad, será a los 500 si llegamos, y ahora sí, nada más, dejad vuestros comentarios, un besito a todos y a todas, y adiós